Saludos amigos del Paz y TV, estamos aquí con Sol Lamonte, tu gran debut, te fuiste bateando el 500, el 4-2, ¿qué puedes decirnos acerca de este debut con las águilas y vainas? Bueno, un saludo primeramente, no, todo bien, gracias a Dios, lo más importante no fue el 4-2, lo más importante fue que ayudamos al equipo a ganar y que ganamos el juego, lo más importante. Sí, eso iba a decir que fuiste un amuleto de buena suerte de una vez, porque el equipo batió bastante, hicieron 7 cajeros, estaba 7-0, aunque se terminó 7-4. No vamos a leer esto, sino los muchachos, gracias a Dios, hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que teníamos que hacerlo y la cosa al final resultó. Sí, ¿qué puedes opinar de Jorge Alcalá, que vimos que lanzó en el día de hoy, ese es un jugador de Gran de Liga y fue el que cerró el noveno inning? Oh, tremendo pitcher, tú sabes que esos son pitchers que cuando se suben ahí, tú tienes mayor seguridad y tienes mayor confianza, porque tienes la experiencia necesaria para hacerlo. Esta victoria es muy importante, porque a veces se acercan más al escogido y a los toros del este. Claro, claro, la verdad que todas las victorias, tú sabes que esto es una temporada corta, todas las victorias son importantes, lo único que ahora mismo es más necesaria del lado de las águilas, por el sentido de que tú sabes la situación que estamos. Eso es cierto. Y bueno, un mensaje a la fanaticada para finalizar. Bueno, que sigan apoyándonos y nosotros estamos dando el 100%. Usted sabe que esto es una temporada corta, lamentablemente nosotros quizás no tenemos la mejor situación posible, pero estamos trabajando para mejorarla. Muchas gracias. Gracias a ti.